Hay que informar al propietario de que la bronquitis crónica es incurable y requerirá tratamiento de por vida, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente. La tos crónica recurrente en perros de edad avanzada es habitual. Muchas gracias por venir a Veterinaria Kaila. Mi nombre es Emma. La bronquitis crónica es un síndrome que cursa con inflamación de las vías aéreas, dando como resultado una producción y acumulación excesiva de moco. Esta tos crónica se debe a la irritación e inflamación bronquial, pero también a la necesidad de expulsar el exceso de moco existente. La bronquitis crónica en el perro se manifiesta como una tos resonante de más de dos meses de duración. Es más común en razas de talla pequeña, mayores de 5 años de edad y perros con obesidad. Las razas más afectadas suelen ser Chihuahua, Pomerania, Caniche y el Yurcir Terrier. Tenemos que recalcar la importancia del medio ambiente, ya que un dueño fumador tiene un perro fumador pasivo. El humo que el dueño está fumando, ese mismo humo va a inspirar su perro, convirtiéndose en un fumador pasivo. Ese mismo humo de cigarrillo va a producir irritaciones. Este es un ejemplo, ya que hay distintas sustancias en el aire, con contaminación ambiental, fábricas que producen olores fuertes, humo de coches. Vamos a continuar con la pared del bronquio. Como podemos observar hay un músculo y pedacitos de cartílago, pero lo que más nos interesa es el epitelio, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Las células caliciformes producen moco, y este moco lubrica las superficies y ayuda a eliminar distintas sustancias. El problema ocurre cuando hay una irritación crónica, como por ejemplo un perro con un dueño fumador respira el humo del cigarrillo durante muchos años. Entonces es una irritación constante que lleva a que se produzca mucho moco, produciéndose la bronquitis crónica. Entonces el bronquio se va llenando de moco, y esto genera una obstrucción al pasaje de aire. Cuando aparece la bronquiectasia los cambios son irreversibles, además los mecanismos de defensa normales no actúan, predisponiendo a la colonización de las vías respiratorias por bacterias de forma secundaria. Estos cambios en los mecanismos fisiológicos además provocan una alteración grave en la eliminación del moco, acumulándose mucosidad y predisponiendo a infecciones por bacterias secundarias. Una complicación es el COAR pulmonare. El primer signo clínico es la tos y los pacientes acuden a la consulta para que se determine su origen. El resto de los signos clínicos asociados se presentan de forma gradual. Estos son intolerancia al ejercicio, respiración forzada, tos crónica persistente, por la inflamación de las vías respiratorias e hipersecreción mucosa. Disnea expiratoria En ocasiones junto con la tos tienen vómitos y arcadas. Por lo general el examen físico es normal y los animales se encuentran bien. En la exploración física es común encontrar sibilancias en la expiración, aunque muchos perros presentan un leve incremento de los sonidos pulmonares y sensibilidad tracheal a la palpación. La frecuencia respiratoria pueden ser normales en animales con bronquitis crónica. En casos de afección grave con colapso de las vías bajas, se manifiestan signos de esfuerzo aspiratorio. En casos graves o muy avanzados se puede observar pacientes con esfuerzo respiratorio, refuerzo abdominal e incluso hipoxemia o cianosis. En la radiografía torácica vamos a observar un engrosamiento de la pared bronquial. Con respecto al tratamiento, primero tenemos que hacer un tratamiento de sostén, por ejemplo, en lugar de usar un collar, vamos a utilizar un pretal. Muchas veces los perros estiran el collar y se van dañando la traquea. Si el perro presenta obesidad, tenemos que hacerlo adelgazar. También tenemos que disminuir las situaciones de estrés. Las drogas que podemos utilizar son por ejemplo broncodilatadores, inhaladores y glucocorticoides. Hay que evitar el contacto del animal con humo, polvo, limpio hogares, etc., porque pueden provocar colapso traqueal, dando lugar a excitación y estrés en el paciente, lo que le provoca ataques de tos paroxística. Dar al paciente alimento balanceado dietético para reducir peso. Así se mejorará la ventilación y la oxigenación arterial y se reducirá el estrés del sistema cardiovascular. Recomendar ejercicio ligero. Oxigenoterapia si el animal sufre episodios de hipoxemia y bronconeumonías severas. Además, las medidas principales van encaminadas a aliviar la inflamación y la obstrucción provocada por la hipersecreción de moco con antiinflamatorios y broncodilatadores. Hay que controlar la tos, siempre que ésta sea improductiva, lo que es indicativo de que la inflamación ya se está resolviendo con antitusígenos. Controlar la infección con antibióticos. Hidratar las vías aéreas con nebulización. Te mando un beso. Y nos vemos en el próximo video.